Me das la vida Me tiras y más mentiras Te miro y no puedo más Sinceramente quisiera Comprender tu fiarda Para no pasar la pena Cuando coges y te evas Mi corazón cuando pierdes Se queja la curia ¿Por qué? Porque mi alma es prisionera y se muere Porque mi corazón se queja de pena Porque eres libre y tú sí que puedes amar Y querer a cualquiera ¿Por qué? Porque mi alma es prisionera y se muere Porque mi corazón se queja de pena Porque eres libre y tú sí que puedes amar Amar a quien tú quieras Envidio la forma que tienes De no entregarte jamás Lo único que tú te pierdes Que quererme de verdad Tranquila por mí no sufras Si no me quieres da igual Pobre de aquel que no sienta Lo que es amar y soñar Que con el paso del tiempo Me volverá ilusionar Mi corazón se desvive Se despide amor Por quererse enamorar Por quererse enamorar ¿Por qué? Porque mi corazón se queja de pena Porque eres libre y tú sí que puedes amar Amar a quien tú quieras Porque mi alma es prisionera y se muere Porque mi corazón se queja de amor Porque eres libre y tú sí que puedes amar Porque eres libre y tú sí que puedes amar Amar a quien tú quieras Porque eres libre y tú sí que puedes amar ¡Suscríbete al canal!